BELLA TOR Recientemente Bella Thor confirmó que su relación con Tana Mongeau era cosa del pasado, pero aunque la actriz aún está saliendo con el rapero Monzone, Bella Thor recurrió a Instagram para buscar una nueva novia. Por eso y te presentamos Bella Thor busca novia en Instagram. Después de un año juntas, la actriz de Hollywood y la youtuber tomaron caminos separados, aunque parecieron quedar en buenos términos. Ahora Bella Thor no se enfoca en el despecho, sino más bien en el siguiente capítulo. Así lo demostró este miércoles en su cuenta de Instagram, donde reveló que ya busca un nuevo amor. En la foto que subió a Instagram, Bella Thor aparece luciendo un abrigo rosa neón, encima de un brasier de pedrería y bottoms en la cadera, dejando su abdomen al descubierto. ¿Quién quiere ser mi novia? Escribió Bella en esta publicación. Por otro lado, Bella Thor ha estado recibiendo comentarios por parte de sus fans, quienes quieren saber su actual estado amoroso. Pero la misma actriz aclaró que ya no está en una relación con Tana Mongeau a través de Twitter. Sin embargo, a pesar de que Bella y Tana terminaron su romance, ambas parecen haber dejado la relación en buenos términos, según declaraciones de la youtuber, quien dijo que Bella había cambiado su vida para siempre. Cabe destacar que en octubre del año pasado, Bella Thor admitió que estaba en una relación poliamorosa, con su novio Mon Son y su novia Tana Mongeau. Y aparentemente, Bella aún continúa saliendo con Mon Son, quien frecuentemente aparece en sus stories de Instagram. Definitivamente, esta chica no tiene tiempo para andar pensando en su ex amor, así que ya inició la búsqueda para su reemplazo. Pero ¿tú qué opinas de que Bella esté en búsqueda de una nueva novia? Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.